¡Suscríbete al canal! Elvira es una lanchita que a regla te llevará Y todo el mundo la coge cuando quiere vacilar ¡Vámonos pa' regla! ¡Eh! ¡Vámonos pa' allá mi negra bonita! ¡Vámonos pa' regla! ¡Eh! ¡Pa' acá! ¡Vámonos pa' regla! Suena la campana y es que sale ya Y va llegando a regla ¡Elvira! ¡Con su guapa ya! ¡Eh! ¡Vámonos pa' regla! ¡Ay no, 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 no te quedes, no te quedes ¡Vámonos pa' regla! ¡Con elvira no se vira! ¡Rugen los motores! Y es que sale ya ¡Ahí va llegando a regla! ¡Elvira! ¡Con su guapa ya! ¡Eh! ¡Vámonos pa' regla! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos pa' regla! ¡Eh, pa' allá! ¡Eh, pa' acá! ¡Vámonos pa' regla! ¡Con elvira que se vira, que se vira y que se va! ¡Con elvira! ¡Oh, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!